¡Muy buenas! Soy Noya y hoy estamos en un vídeo muy especial. Hoy hemos conseguido superar los 23.000 suscriptores. Esta familia que un día nació con un par de seguidores, ahora ya somos más de 23.000, 23.000. Y vamos a celebrarlo haciendo un vídeo especial porque, como sabéis, YouTube ha puesto una función en sus analíticas, en las métricas que utiliza la plataforma para decirnos quién nos ve, cuántos minutos nos ven y, digamos, herramientas para los creadores, pues ha puesto una función muy chula que puedes ver otros canales de YouTube, otros creadores que te ven, que van a tu canal a ver tu contenido. Pero antes de esto también quiero hacer una mención honorífica porque os voy a enseñar mis analíticas, os voy a enseñar los países de donde más gente ve mi canal para haceros un homenaje a toda la gente que me estáis viendo desde ese país. En primer lugar está México con un 33%. Estoy mirando aquí porque aquí tengo el ordenador. En segundo lugar, Argentina con un 16% de las visualizaciones. En siguiente lugar es Perú con el 12%, luego Chile con un 10% y luego Colombia con el 6,5%. Este es como el top 5. Así que si sois de uno de estos países, México, Argentina, Perú, Chile o Colombia, felicidades. Enhorabuena y seguir compartiendo, compartir este vídeo para que vuestro país siga ahí, en lo más alto y si sois de un país que no he citado, quiere decir que seguramente estará por debajo de este top 5, ¿no? De personas que más me ven geográficamente. Así que también compartirlo para ver si este ranking va cambiando. Este vídeo lo podría ir haciendo cada tres meses o cada medio año y podría ser chulo ver un poquito la evolución. Así que, bueno, como seguro que ya me habéis dado a like, suscribiros, compartir de todo, súper guay, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de las fuentes de tráfico de visualizaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto es lo que nos dice YouTube, en ayuda de YouTube. El informe fuentes de tráfico de las visualizaciones muestra los sitios web y las funciones de YouTube que los espectadores usan para encontrar tu contenido. Es decir, quién nos ve y de dónde nos ve y de dónde viene y cómo nos encuentra, ¿no? Cómo habéis llegado a este canal. ¿Os ha avisado YouTube por la campanita o lo habéis encontrado en recomendado? ¿Os lo ha pasado un amigo y habéis entrado? ¿Habéis visto un vídeo de otro YouTuber y ha salido recomendado? ¿Vale? Pues hay una pestañita que mirad, mirad. Esta pestañita, la pestañita Páginas de Canal. Aquí nos dice que es tráfico de otros creadores y canales temáticos. Esto incluye el tráfico que puedes recibir de otros creadores que compartan un vídeo de tu canal en la pestaña Comunidad. Es decir, puede ser la gente de YouTube interna, los canales temáticos que lo controla YouTube, que te ven los vídeos. Pueden ser otros canales que simplemente entran a ver tu contenido. O puede ser que otro canal ha puesto en la pestaña Comunidad, que por ejemplo hoy yo he publicado un post, es decir, lo hace el autor, y te ha ven este vídeo y el link. Entonces, ¿qué significa? Que por un lado tenemos los topics, los temas, por ejemplo, videojuegos, YouTube videojuegos. Pues eso sería el propio YouTube interno. Y por otro lado tendríamos, por ejemplo, vamos a decir, el YouTuber uno de los más grandes de España, el Rubius. Pues si sale el Rubius OMG es que ha entrado el Rubius a ver un vídeo, en este caso, de Inu ya juega un vídeo nuestro. Pues vamos a verlo, vamos a hacerlo en tres partes. Las visualizaciones del último mes, las del último trimestre y las del último año, para ver qué YouTubers hay por ahí viendo mi canal y agradecerles que hayan dedicado su tiempo, sean 5 minutos, sean 10 minutos, sea lo que sea, a compartir y a disfrutar conmigo. Y además, si no conocéis a estos YouTubers, que seguro que sí, pues os dejaré tanto el enlace en la descripción, como, bueno, os lo comentaré un poquito si los sigo o si no, o si los conozco o si no, para que vosotros podáis ir a sus canales y decirles, enhorabuena por tu contenido y por ver los vídeos de Inu ya juega. ¡Empezamos! Empezamos por el último mes, los últimos 30 días, y aquí podemos ver que en tercera posición, YouTube, con el tema Minecraft, es decir, el gestor, el gestor de dentro de la plataforma que controla Minecraft, se ha visto, ha entrado 9 veces en mis vídeos y ha visto 14 minutos. Y es más, podemos decir aún un poquito más, que es que ha visto mis vídeos durante un minuto y medio que, hey, no está nada mal. Y también Freddy's Fast VR Pixeria Simulator como topic de YouTube. Luego los demás realmente no los conozco y por lo que se ve son simplemente personas, youtubers que tienen un canal, pero tienen un canal pequeñito y, bueno, todo mi agradecimiento y aquí tenéis sus nombres por si queréis visitar sus canales. ¿Qué más? Vamos a irnos al último trimestre, que ahí es cuando empieza lo bueno. Cuando ponemos un trimestre, es decir, las visualizaciones de los últimos 90 días, podemos ver ya un youtuber que realmente yo sigo, es valenciano, es de mi tierra, y que es iTown Gameplay. Este youtuber que realmente yo le seguía antes de empezar a hacer vídeos y lo sigo viendo, realmente no tanto como me gustaría por falta de tiempo, pero sigo viendo su contenido, ha entrado una vez a un vídeo mío y se lo ha visto durante 18 minutos. Es decir, que se ha hecho el vídeo entero. Gracias, Taun. Gracias. Y también podemos ver que en tercera posición está YouTube, que YouTube, ahí el que controla el tema de Minecraft en YouTube, dice, Inuya, estamos ahí preparando la placa de los 100.000 a ver si sube ya, a ver si la gente se anima ahí y se suscriben en masa, pues también lo tenemos. Y podemos ver, por ejemplo, el tema mod, también han visto un poquito el canal, así que la verdad es que está muy bien y diréis, bueno, iTown es genial, es un canal inmenso. También Draw Club, Draw My Life en español, porque ahí han entrado pero han visto nada. Conforme han entrado han salido porque han visto 9 segundos los vídeos, así que no les acaba de interesar. Pero hasta aquí podríamos decir, bueno, está muy bien, iTown se ha visto un vídeo tuyo, siéntete feliz, pero ya está. ¿Haces un vídeo hablando de los youtubers que ven tu canal y solo está iTown? No, porque ahora vamos a irnos al último año. A ver qué pasa. En los últimos 365 días, como podéis ver, los polinesios han visto mis vídeos dos veces. Se han visto dos vídeos, seguramente dos vlogs. Este canal es bastante grande, por no decir que es enorme, cuando supera un canal millón de suscriptores para mí es enorme. Así que han visto dos vídeos y esos dos vídeos, en total, la suma del tiempo que han dedicado a cada vídeo, son 23 minutos. Así que a mí me suena que serán dos vlogs. Los polinesios, canal super importante, la verdad es que yo no lo conocía demasiado, pero lo he ido viendo y me mola, me gusta el contenido, la verdad. Y también tenemos aquí a Bears Gamer. También es un youtuber muy relacionado con iTown y que ha visto tres de mis vídeos durante 19 minutos entre los tres. Un saludo para los polinesios, un saludo para Bears Gamer. Muchísimas gracias por apoyar el contenido del canal viéndolo, viéndolo. Porque para mí, cada reproducción, sea un youtuber increíble o seáis cualquiera de vosotros, cualquier persona normal que no tiene un canal y simplemente lo ve por afición, para mí es súper, una gran felicidad. Una gran felicidad y por eso cada uno de los 23.000 suscriptores que tenemos ahora hoy en día, y miento, porque son más de 23.000, para mí me da una enorme felicidad y si queréis al alugo de este vídeo lo intentaré enlazar por una etiqueta o poner esto de vídeos relacionados al final del canal. La canción de Somos Mil. La canción de Somos Mil hoy sería Somos 23.000, pero el contenido es exactamente el mismo. Si no lo habéis escuchado, os voy a dejar el enlace o en la descripción, miradlo en la descripción, sobre todo en la descripción y seguro que sale una etiquetita por aquí para que podáis disfrutarlo, porque para mí realmente me honra mucho y me hace muy feliz. Y como veis, estos son los youtubers que están viendo mi canal. Podemos ver que Town Gameplay vio tres de mis vídeos durante 19 minutos, que está la mar de bien. y aquí tenéis, pues bueno, algunos otros youtubers, estáis viendo un poquito la lista. Yo realmente os lo agradezco absolutamente a todos. A todos que hayáis, bueno, llegado a mi canal por una cosa o por otra. Youtubers grandes, personas que no son youtubers, que simplemente se dedican a disfrutar. Muchísimas gracias a todos. Este es un pequeño mini homenaje, ¿no?, por los 23.000 suscriptores. A vosotros, a vosotros como suscriptores, para daros las gracias. Y os tengo preparados una sorpresa que me tienen que enviar, ¿vale? Estoy pendiente de recibir una cosa muy, muy chula, que haré un blog, que realmente será algo increíble. Y que preparados, no sé cuándo me la enviarán, porque me dijeron, la estamos creando. Entonces, supongo que este mes, o no creo que mucho más. Bueno, ahora estamos en febrero, quizá este mes no, pero pronto, muy pronto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y si no estáis suscritos, simplemente suscribiros. A mí me hace súper feliz. Si podéis compartir este vídeo, igual me daréis muy, pero que muy feliz. Y hasta la próxima.